El IPES hace un llamado a los vendedores que están ubicados en la carrera séptima para que se formalicen y hagan parte de los diferentes programas que el IPES les está ofreciendo. Pese a la determinación del Consejo de Estado que prohíbe la permanencia de vendedores informales en la carrera séptima peatonalizada, la Administración Distrital asegura que algunas personas insisten en permanecer en el lugar. Por esta razón, Camilo Gómez, director del Instituto para la Economía Social IPES, hizo un llamado a que se acojan a las alternativas que ofrece la entidad y abandonen el lugar. Un llamado a todos los vendedores para que conozcan los programas que en este momento ha implementado el Instituto para la Economía Social en todo Bogotá y puedan retirarse del tramo de la carrera séptima que en este momento no solo está perjudicando el comercio formal, sino que además están saliendo de los postulados que Bogotá Humana está promoviendo en el desarrollo de la calidad de vida de nuestra población objetiva. Aseguró que 157 personas que suscribieron el pacto desde el 2012 ya tienen una nueva alternativa económica. Se realizó un pacto con 157 vendedores, los cuales 40 personas hacen parte de procesos de emprendimiento, 30 de ellos están ubicados en la prueba piloto de saber que en el mes de septiembre cuentan con un nuevo mobiliario y el excedente de ellos hacen parte de puntos comerciales y programas de formación. Recordó que en la carrera séptima peatonalizada solo podrán permanecer artistas, voceadores de prensa y embellecedores de calzado.